. Rocío Oliva, durísima con, Verónica Ojeda? En las redes, vive del hijo. . La rubia utilizó su cuenta de Instagram y sorprendió a todos sus seguidores con terribles palabras para una mujer que sería la ex de Diego Maradona. Mirá qué dijo, en la nota. . 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 Indagó una usuaria de Instagram. . Por lo que la rubia respondió, porque si estoy presente, ella, Verónica, no se lo deja ver. . 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 La ex de Diego Maradona confirmó su separación y atacó a la madre de Dieguito Fernando. . 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 La futbolista no solo la calificó de mentirosa, sino que además la acusó de vivir de su hijo. . . . El explosivo ida y vuelta de Rocío Oliva contra Verónica Ojeda. . . Todo sucedió durante un picante ida y vuelta que la rubia mantuvo con sus seguidores en las redes sociales. . 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 Una criatura con el fin de joderle la vida. Pregunto, ¿de qué trabaja la señora? Porque muy cómoda vive. Rocío, del hijo vive. Por suerte todos sabemos lo que es Edmala como la peste. La llamativa furia de Dalma Maradona, sácame el celular porque se pudre todo. La catarsis de Rocío llegó después de que Diego recibiera el alta de la clínica de Olivos en la que fue sometido a una cirugía por una hernia abdominal. Según trascendió, Ojeda estuvo presente, lo que también hizo enojar a Dalma. ¿Qué pasa si el hijo vive del hijo? Rocío Oliva, durísima con, Verónica Ojeda? En las redes, vive del hijo. La rubia utilizó su cuenta de Instagram y sorprendió a todos sus seguidores con terribles palabras para una mujer que sería la ex de Diego Maradona. Mirá qué dijo, en la nota. Luego de que Rocío Oliva oficializara su separación con Diego Maradona, la rubia utilizó su cuenta de Instagram para contestar las dudas de sus seguidores y aprovechó para lapidar a. ¿Signo de interrogación abierta a Verónica Ojeda? ¿Por qué cuando se separan con el Diego a él se le ocurre visitar a Dieguito? Indagó una usuaria de Instagram. Por lo que la rubia respondió, porque si estoy presente, ella, Verónica, no se lo deja ver. ¿Qué pasa si el hijo vive del hijo? Por suerte todos sabemos lo que es. Mala como la peste, sentenció. ¿Qué pasa si el hijo vive del hijo? Indagó una persona que se separa. Sin saber, ¿te separaste? Y Rocío respondió con un sí. Además, cuando este sábado operaron al ex futbolista por una hernia abdominal en la clínica de Olivos, Verónica Ojeda lo acompañó durante la intervención. Explotó Rocío Oliva y apuntó de lleno contra Verónica Ojeda, mala como la peste y. La ex de Diego Maradona confirmó su separación y atacó a la madre de Dieguito Fernando. ¿Qué pasa si el hijo vive del hijo? Después de confirmar su separación de Diego Maradona, Rocío Oliva utilizó su cuenta de Instagram para apuntar de lleno contra su histórica enemiga, Verónica Ojeda. En su descargo, la futbolista no solo la calificó de mentirosa, sino que además la acusó de vivir de su hijo. El explosivo ida y vuelta de Rocío Oliva contra Verónica Ojeda. Todo sucedió durante un picante ida y vuelta que la rubia mantuvo con sus seguidores en las redes sociales. ¿Por qué cuando se separan con el Diego a él se le ocurre visitar a Dieguito?. ¿Por qué si estoy yo presente no se lo deja ver?. ¿Por qué si estoy yo presente no se lo deja ver?. Eso se llama despecho y usar a una criatura con el fin de joderle la vida. ¿De qué trabaja la señora? Porque muy cómoda vive. . Rocío, del hijo vive. Por suerte todos sabemos lo que es Edmala como la peste. . La llamativa furia de Dalma Maradona, sacame el celular porque se pudre todo. . . La catarsis de Rocío llegó después de que Diego recibiera el alta de la clínica de Olivos en la que fue sometido a una cirugía por una hernia abdominal. . . Según trascendió, Ojeda estuvo presente, lo que también hizo enojar a Dalma. . 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